La mayoría de ustedes me han preguntado qué sucedió con Julito Y al parecer Julito se ha metido en un lío bastante feo Ya que lo tienen secuestrado Mierda, míralo aquí, ahí lo tienen No puede ser, loco, tienen a Julito ahí Así que no me quedo de otra que ir por él a rescatarlo Pero vean lo que sucedió Caballero Ya, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo Póngase medio al lado de él también, póngase medio al lado de él Pero, ¿cuál es la necesidad de esto? Vamos a llegar a un acuerdo Vamos, vamos Entonces, ¿quién se llama la máquina, caballero? ¡Maldición! Y cuando el secuestrador pensó que no tenía en sus manos Tuve que hacer esto ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Alto ahí, alto ahí! ¡Cuidado si intentas algo! ¿Y ahora, dime? ¡Cuidado si intentas algo! ¡Ah, puto! Espérate, 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 espérate Quítale el arma, Julito, quítale el arma ¡Suelta el arma, suelta el arma! ¡Quítasela! Oye, oye, ¿qué es lo que vamos a hacer contigo? La próxima vez que tú vayas y me interceptes Julito, no hay próxima Ese tipo tiene que morir Pero, ya Julito ¿Cómo se llama, mano, con una rata como esa? ¡Tiene que morir! ¡Tiene que morir! ¡Ten valor y mátame! ¿Tú me estás retando a mí? ¡Ten valor y mátame como un hombre! ¡Tú estás como muy alzado! ¡Oh! ¿Tú me estás retando a mí? ¡Cuboy! ¡Te estás retando, Cuboy! ¡Oye, oye! Julito, hay que hacerlo Si quieres saber lo que pasó en este video Tenemos que ir a autoubicación Y lo que él me dijo en ese mensaje fue Lo pongo en contexto Lo que él me dijo Es que llegue allá Y me puso cuatro condiciones ¿Cuáles fueron esas condiciones? Llegar sin arma Llevar 50 mil dólares Y así Él poder soltar a Julito Nosotros vamos a llegar allá Me dijo también que vaya solo Que no vaya con nadie Y yo la verdad No quiero poner un nuevo Así que realmente le voy a hacer caso Voy a ir solo Espero todo salga bien realmente No, loco Julito, ¿en qué se metió? ¿En qué se metió? Vale, vale Estamos cerca Estamos cerca, chicos Ya Una de las cosas también que me dijo Fue Eso mismo Que llegue Le lleve los 50 mil dólares Y que llegue sin arma Vamos a ver lo que pasa ¿Ok? Eso sí Que hay que tener cuidado Porque el tipo parece que está armado Dijo como que Nosotros estamos Vendiéndole la mercancía Mierda, míralo aquí Ahí lo tienen No puede ser, loco Tienen a Julito ahí Tienen a Julito, loco Bro, bro Caballero Caballero Ya, 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 ya Tranquilo, tranquilo Tranquilo Póngase medio al lado de él también Póngase medio al lado de él Pero ¿Cuál es la necesidad de esto? Vamos a llegar a un acuerdo Vamos, vamos Entonces Quiere ser una máscara, caballero Maldición Ay, pero mira Guau Ni cuantos problemas Me trajan ustedes dos Tengo problemas judiciales Tengo problemas En todos los aeropuertos Por ustedes ¿Pero por qué? ¿Por qué? En todos los embarques Todo esto es mío Todo esto Todo este embarque es mío Y por ustedes Tengo problemas ¿Pero qué tipo de problemas? Nosotros no tenemos ¿Cómo es justo Que ustedes agarren Mi sustancia Mi dinero Mi sudor Mi problema Ustedes agarren Y comiencen Indica vendela Sin consultarme a mí Explíquenme eso Explíquenme No No, no, no No, no, no Tranquilo, tranquilo Mira, te vamos a explicar Te vamos a explicar Yo traje los 50 mil dólares Que nosotros hemos conseguido En lo que tenemos trabajando Y te lo vamos a entregar a ti Y ya no volvemos a hacerlo Pero la sustancia De él que la crea No te la robamos Sí, yo soy Que creo esa vaina Yo no he robado nada Eso yo lo creo En mi casa En el campo Yo lo que vamos a hacer Esa misma cantidad Ok, yo tengo lo mío calculado Cuántas se venden Y cuántas no se venden Esos mismos 50 mil Tú me los vas a devolver Tú me estás escuchando Sí, te lo devolvemos Ya, 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 ya Ya mismo ¿Están escuchando? Sí, sí Te estamos escuchando Él te lo va a devolver Tranquilo Te lo vamos a devolver Te lo vamos a devolver Pero déjanos ir Está bien, hombre Mi jefe Disculpe Mire, ya el La otra personita El cacoamaraña ese Llegó ¿Qué hago? ¿Cómo que cacoamaraña? No, 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 bro Yo no soy cacoamaraña Le tenemos un regalo Y ayer le tiré fotos Al cacoapiña ese Julito, te dije Que tienes que cambiarte Ese peinado Date tranquilo, coño Sí, no No sabe lo que yo he pasado aquí El cabello amarillo Para que aparezca una piña Está bien ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué lios te has metido, Julito? Cállate la boca Que a mí me he hecho de todo No van a meter Mi cacoemara Eh, espérate, espérate, espérate Eh, eh, yo tengo El dinero allá El dinero allá Está bien, vamos Camina, tú párate Espérate Tranquilo, tranquilo Güey, tranquilo Por favor Tú, tú, tú Tranquilo, amigo No, no Déjamelo, busco por aquí Tranquilo, por favor Güey, no me apunten No me pongan esa arma en la cara Que me pongo nervioso Ey, ey, ey Alto ahí, alto ahí Cuidado si intentas algo ¿Y ahora? Dime Cuidado si intentas algo Espérate Espérate, espérate, espérate Quítale el arma, Julito Quítale el arma Suelta el arma, suelta el arma Quítasela Baja el arma Ahí, ¿y ahora? La quítese, la quítese, la quité Bro, bro Cuidado si intentas algo Vente aquí Ya, ahí en el piso Cuidado Cuidado si intentas algo Y ahora Toma el alma, Julito Ustedes son unos malos, entonces Toma el alma, toma el alma Coño Espérate, espérate, espérate Ahora tú te vienes con nosotros aquí Vente, síguenos Síguenos Muévete, muévete Rápido Toma el alma, Julito Toma el alma del suelo Entonces ustedes son unos malos, eh Ningún malo No, 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 no Aquí el malo eres tú ¿Me entendiste? Espérate, dame un segundo, Julito Agarra aquí Esos unos malos Cállate a la boca, que estés tranquilo Esos unos malos, entonces Caco de piña Saque esa alma que te di, Julito Saca el alma que te di Saca el alma, Julito Venga acá, ahora Caco de cadáver Echa pa' acá atrás Ven, ven, ven Caco de cadáver El que te metiste En un lío Aquí fuiste tú, oíte Ahora bien El jefe tuyo No conoce El jefe tuyo No conoce Dime Estoy hablando contigo No, no lo conozco No lo conozco Ok ¿Y por qué no mandan a buscar a nosotros? Porque ustedes estaban vendiendo sustancias de nosotros Esas sustancias no son de ustedes Ustedes están muy equivocados Esas sustancias no son de ustedes Somos nosotros Yo la creo con mi propia mano, oíte Con mierda de caballo Con mierda de caballo Que él crea Con mierda de caballo Que yo creo eso Oye, oye que lo que vamos a hacer contigo La próxima vez Que tú vayas y me interceptes Julito, no hay próxima Ese tipo tiene que morir Julito ¿Cómo se hace, hermano? Con una rata como esa Tiene que morir Tiene que morir Ten valor y mátame ¿Tú me estás retando a mí? Ten valor y mátame como un hombre Tú estás como muy alzado ¿Tú me estás retando a mí? Cuboy, te estás retando cuboy Oye, oye Julito Hay que hacerlo ¡Mátalo! ¡Dispárale! ¡Muere insecto! ¡Maldito insecto! ¡Maldito imbécil! ¡Vámonos cuboy! ¡Corre Julito, corre! ¡Pérate, espérate, espérate! ¡Yo conozco, coño! ¡Móntate! ¡Móntate, móntate tú! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Maldito auto no inciende, tío! ¡Dios, Dios! ¡Arranca cuboy, coño! ¡Sí, sí! ¡Ya ando arrancando, Julito! ¿Dónde diablos estabas? ¿En qué lío te has metido ahora? Se paname secuestró, me interceptó Yo estaba en la tienda comprando ropa, ¿tú sabes? ¡No puede ser! ¡No puede ser, Julito! ¡Me torturó! ¡Me torturó! ¡Me hizo dar la información de cómo yo hacía la mercancía! ¡Y todo! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Julito! Y él llamó al jefe de él, ya tú sabes, el jefe de él lo está esperando ¿Qué vamos a hacer ahora? Tú mataste a ese hombre, ¿qué vamos a hacer ahora? ¡Ay, Dios mío! Había que matarlos Si no los matábamos, ¿éramos nosotros o él? Esa era la cosa Ahora tenemos problemas más grandes, ahora tenemos problemas más grandes, cuboy Pero ¿cómo diablo ellos sabían de nosotros? Yo no sé, cuboy, parece que alguna persona de la que le vendimos Era un trabajador de ellos ¡Maldición, Julito! Ya tú sabes, nos echaban para adelante, nos chivateaban, nos zapiaron, cuboy, nos zapiaron ¡Julito! Tenemos que hacer algo Cuboy Dime ¿Qué vamos a hacer ahora? Dime Estamos en problemas graves ¿Dónde diablo? ¿Cómo diablo llegaste a esa situación, a la pregunta? Oye, yo estaba en la tienda, tranquilo, estaba comprándome una ropa Cuando salí de la tienda, de repente, me llega este tipo, con arma en mano Uy, le robé su arma Le robé su p*** Sí, el hueso La tengo, Julito, le robé su arma Tú sabes, ¿verdad? Que ahora tenemos problemas más grandes Sí Que ahora mismo no podemos seguir vendiendo porque tenemos problemas más grandes con el jefe de él Porque el jefe de él lo ve esperar y cuando encuentran el cuerpo, nos van a salir a buscar, ¿oíste? Eso es cierto, entonces, aparece loco, nos han dado persiguiendo Creo que nos hemos encontrado un gran problema nosotros vendiendo esa mercancilla Tenemos que dejar eso, porque estamos demasiado calientes ya, oíste Claro, le damos una bola a ese, y lo miran ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A ese que está ahí atrás ¿Quién es ese? ¿Qué tal? No sé, podemos dar una bola, ¿y tal? Tal, tal, tal Pero esto anda ruble con la vanidad, eh Julito, esa es la forma de supervivir aquí Vamos, vamos, vamos a decirte ese verdad, devuelve-te y vamos llevándolo entonces Vamos a preguntar Claro, ¿qué, mío? ¿Necesito que lo lleguemos a algún lado? Pero claro, patrón, es una orden Montese ahí, para llevarlo ¿Tienes qué tipo de tobe? Claro, que te guste escuchar, que te gusta escuchar a ti Pongo un drill ahí, que uno de los quinquileros ¿No te gusta Roch, y vaina de alta dama? Debe, póngame del kilo ahí Ok, mío, ¿y tú eres nuevo en esta ciudad? Tengo par ya, tengo par Bálvaro Nosotros andamos buscando… Sí, sí, ¿qué necesito? Necesito un trabajo, que me paguen por degolla gente y vaina sí De verdad, bárbaro, pero tú eres el cliente de nosotros, entonces. ¿O no es lo que es malo o qué es lo que es? Tú eres malo, de verdad. ¿Cómo hablas de negocio? ¿Tú estás dispuesto a hacer lo que sea? ¿Estás dispuesto a hacer lo que sea? Oh, pero yo me tiro del puente ahora mismo. Mierda, no relajes, manito. ¿El puente y de todo? Bárbaro, pues tú eres el hombre de nosotros, entonces. Bárbaro, manito. Ahora, si tú haces lo que sea, levanta la mano. No, pero es que ustedes son malos, de verdad. Levanta la mano y entrega lo que tú tienes arriba. Yo lo que tengo son 200 pesos. ¿200 pesos? Pues saque el celular tuyo y empieza a depositarlo ahora mismo. Vamos a dar un plomazo en el pie. Mándanos al 288, ahí. Uy, que te lo mando a todos. Son unos malos. Bueno, amigo, la vida no es un juego, oíste. Por eso tú tienes que valorar la tuya. Oye, pero cuidado con lo que está haciendo, que estoy viéndote el celular ahí. Tienes que hacer limonada. Bueno, patrón, lo único que tenía le mando. 5,000 pesos. Oye, esa ofensa. Pero, ¿cómo que 5,000 pesos? 5,000 pesos. Mierda. Sí. No, no. Pues quítatelo tenis, entonces. Quítatelo tenis, adena. Ah, pero es que esto es la 42 y vaina así. Quítatelo tenis. Cógelo, cógelo, Julito. Yo lo vigilo. Vamos a ver si es verdad. Tome, yo tome. Rápido. Sí, sí, quítate todo, quítate todo, quítate todo. Bárbaro, son unos malos. No, me lloro. Gracias, me lloro. Cuídate, me lloro, en la calle. De lejito, quiera, man. Es como se hace la cosa aquí, Julito, de ahora en adelante. A la hora en adelante las cosas son así, ¿eh? Oye. El diablo lo dejamos. Ay, Julito, la vida no es un juego y lo que hay que andar. No nos podemos ganar mucho enemigo en la calle. No podemos hacerlo muy seguido, eso. Pero tú andas duro, de verdad, en la avenida y que lo ves. Yo te estoy diciendo, muchachos, que así uno se busca peor al cuarto. ¡Bah! ¡Mire ese lampo! Claro, no, qué duro tú ese lampo, manito. Vamos a preírle los contactos, espana. Ay, mire esta tipa, es que... ¡Saludos! Ay, Dios. Necesito jugar. Hola, corazón. Ay, Dios mío, no puede ser. ¿No te acuerdas de mí, tú? Ay, espérate, espérate. ¡Mierda! Cristiana. No te acuerdas de mí. Era una falda mala de un día de hambre. Yo me acuerdo de ti, yo soy Cristiana. Quiero presentarte a mi compañero. ¿Podemos llegar allí? Sí. No, 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 estoy ocupadita ahora. No, no, tranquilo. Ando en son de paso. ¿Ese era el compañero tuyo que él está ahí? ¿El hermano tuyo? No, no, mi hermano, mi hermano. Viene más tarde. Si tú quieres, tú me das tu número. Yo te llamo ahorita porque mi hermano te quiere ver. Es verdad. Cosmo Trujillo. Pero yo te quiero ver a ti, ¿eh? Te quiero llevar por mi casa. No, no, espérate. Para tu casa yo no voy. Pero has conseguido un trabajo para que te busques un buen dinerito. Vamos, venga. Ven, Julito. Mío, mío, espérate. Mío, tú tienes trabajo hoy, mío. Sí, pero es para las chicas porque... Prochanseame ahí, mi hijo, güey. ¿Tú quieres trabajo tú? Claro, loco. Atracando, lo que sea. Yo robo, loco. Tranquilo. Cuboy, ¿nos lo llevamos, Cuboy? Es lo que quiero. Cuarto, manito. Va a probarlo, Cuboy. Yo lo llevamos. Julito quiere llegar. Cuarto, manito. Eso es lo único que yo quiero. Yo mato porque todo. Tú vas a hacer lo que sea. Tú, gente, tú. Julito quiere atracar. Lo miramos, gente. Lo miramos. Díganme ustedes, gente. No sé, Julito. Tú eres el que sabe, ¿verdad? ¿Tú quieres confiar en él? Déjame ver la cara. Oye, estoy a pie. Él loco se ve que no sé. ¿Le liquidamos? Estoy a pie, en verdad, manito. Necesito una montura rata. Vamos a llevarnos la en verdad. Ponerla a trabajar, jefe. Pero eres tú que le va de empleado. No, no, no. El que le va de empleado tú eres el que de empleo aquí. No, no, no. Estoy llevando a su... Tú que eras, loco. Dale, dale, Julito. Tú eres el que sabe aquí, en verdad. No, el que sabe eres tú. Julito, pero tú te aseguro de esto. Se ve trabajador, ¿tú crees? Cuarto, cuarto, cuarto. Sí, sí. Una pregunta. ¿Cuánto, cuánto tú tienes ahí encima? ¿Tú estás sin ni uno? Oye, yo soy nuevo aquí. Aquí me parece que 500 pesos, díquelo. No, 5,000, 5,000 son, 5,000 son. Son 5,000 y yo tú tienes. 5,000, 5,000. Bárbaro, Julito. No tengo ni uno. Yo soy pila de cuarto. ¿Por qué tú te compras un carro con eso? Yo creo que tú te compras una pa' sol y todo. Yo creo que sí, yo creo que sí. Vamos a hablar de verdad, entonces. Tú quieres trabajar en serio. Claro, manito. Yo soy un joseador. Bueno, entonces mi amigo aquí va a hablar contigo. Julito, habla con él y dale las instrucciones, entonces. Oye, manito, tú sabes que en esta ciudad hay pilas de tigres también, así como tú, que quieren trabajar, ¿tú sabes? Y que son nuevos. Vamos a ver casi, Julito. Ya, 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 le llevo. Mira, la primera instrucción que te vamos a dar es que no confíen nadie, manito. Pase esos 5,000. Ah, no, darte. Pase los 5,000. ¿Pero cómo es así, mijo? Mío, por eso si no, ¿ok? Esos 5,000, monestro. Mierda, loco, así, ¿no, mijo? Mierda, te repase esos 5,000. Yo soy un mero aquí, di... Oye, tú no puedes confiar en nadie así, como tú te lo amas totalmente en el caso. Mierda, loco, diablo, loco. Vamos a quitar los puertos. Así de una vez. Puede que si de una vez ya me estás atracando. Diablo, así nos chanceamos, mijo, que yo no me tengo eso para poder, mijo. Julito, ¿lo chanceamos o qué pedo? Lo chanceamos, lo chanceamos. Vamos a chancearlo porque me cayó. Oye, oye, mata más lo que tú quieras, mijo, pero yo lo que quiero es el cuarto, hermanito. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, eso fue una lección simplemente para que no confíe en nadie. Eso fue una lección, tú sabes, para que no confíe en nadie. Te asustaste, ¿verdad? Claro, mijo, porque yo soy nuevo aquí y ya me estás atracando, mijo. No, pues, no, no, nosotros no somos atracadores, nada. Esa fue una lección que te dimos para que tú sepas que no puedes confiar en nadie, ¿oíte? Ah, ya le llevo, no me asustes así, mijo, porque... Ajá. Claro, eso... No, pero váyase a pie ahora. ¡Qué palomería! Diablo, mijo. ¿Y en eso que usted anda, mijo? Ay, por él loco se iba a montar, mijo. Me vaya a pie, me vaya a pie, maestro. Me da pena por el pana, déjalo botado. No, pero... Vamos a buscarlo, vamos a buscarlo, vamos a buscarlo. Dale, vamos a buscarlo, entonces, ¿por qué? Dile que esa fue la segunda lección que le dimos. Dale, dale, sí, vamos a buscarlo. Coño, ¿cómo lo hacemos eso? Dime tú, ese es el duque nuevo, ¿cómo es para hacer eso? ¿Y a dónde fue que lo dejamos? Venga, mijo. ¿Y qué fue, güey? Esa fue otra lección. Móntate, móntate, que esa es otra lección. Esa es otra lección. Sigue confiando, güey. ¿Cómo así? No, no, yo pongo a pie de aquí. No, 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 tranquilo. No, 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 tranquilo, tranquilo. No te apagas. Sigue confiando. Te estamos preparando, eh, para hacerte fuerte. Ahora voy a mí. Tú realmente... Venga, apéjate. Apéjate, apéjate, apéjate. ¿Qué es lo que? Tú sabes, me compré esta vaina, loco, para ver qué es lo que hay aquí. ¿Qué hago, güey? Coño, amigo, pero tú estás trámonito, en verdad, tú sabes, pero coño, ¿qué vamos a hacer con todo ese cubo y con este loco? ¿Te gusta ese carrito? Está duro el carro, en verdad, no te voy a mentir. Móntate. ¿Qué? Loco, si tú no haces una vaina, loco. Móntate en el carro, tranquilo. Cuidado, loco. Tranquilo, tranquilo. Esto no prende, loco, esta vaina, ¿y qué fue? Dame un segundito. ¿Te gusta el carro, entonces? Está bonito. Está duro el carro, en verdad, pero no prende, ¿qué fue, güey? Entonces, dame un segundito, a ver, a ver, hazme a ver si te pasó la llave, a ver si prende. Toma la llave. Bien, las dos carros, el diablo, pero tú eres rico, loco, ¿y qué lo que? Tranquilo, amigo. Tranquilo, amigo. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Las dos carros de lo duro, manín. Llévatelo ese carro, te voy a dar mi número, trata de hacer dinero con ese carro, ¿ok? Y cuando tú hagas el suficiente dinero, no sé, averigua cómo. Ponte creativo, tú puedes hacer esta cita, lo que tú quieras, Uber. Claro. Ponte a buscar a los cuartos. Cuando tú llegues, entonces, tú me tiras a este número. Te da la tercera prueba, te da la tercera prueba, oite. En dos días, en dos días vamos a ir a buscar el carro, oite, te da la tercera prueba. No, 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 en dos días no. Es varias horas. Pero como cuando dos días, Juan. Varias horas. Ahí tienes. ¿Te llegó mi contacto? Yo no sé, yo soy nuevo. Echa pa' atrás, entonces. Mira, te llegó mi contacto ahí. Es que no sé, en verdad, cómo buscarlo, eh, no sé, yo soy nuevo. Tú no tienes celular, tú no tienes celular, no tienes celular. Te hablo. ¿Tú no tienes teléfono? Tú no tienes de malo. ¿Cómo yo lo saco esto? ¿Cómo que yo lo saco? ¿Cómo es loco? Toma un maldito celular, también. Toma un maldito celular, maldito tonto. Güey, pues qué es lo que es. No, compa, tú no tienes de nada, tú me estás quillando a mí ya. Por allá, mío, yo soy nuevo aquí, mi hijo. Cónchale. Tú lo que eres un arrancado, mi hijo. Tú lo que eres un arrancado, tú no tienes cuarto, no tienes un celular al arriba. Pero que yo no sé ni un teléfono, mi hijo. No, compa, tienes que tener un celular, al menos. ¿Y de qué campo que tú vienes, muchacho? Tú eres peor que Julito, oite. Mi hijo, yo soy nuevo aquí, mi hijo. Móntate en el carro ese, cogite la llave ya. Oye, te vamos a dar par de horas. Te damos par de horas, averigua cómo saca el jodio celular ese. Averigua. No sé, pregunta por ahí y te vamos a llamar. Espero que tú me llames, ¿ok? O si no, te vamos a salir a buscar, oite, ya tú sabes. Y si te salgo a buscar, es peor. No, no, yo no quiero compromiso, loco. Y si ustedes me matan a mí, loco, por una locura. Pero tú no quieres hacer lo que tú quieres, tú no quieres hacer lo que sea. Tú no quieres hacer dinero, tú no quieres hacer dinero, lo que uno hace. Tú no quieres hacer lo que uno hace. Tema, agarra ahí, te llegó el número. Por ahí es que tú puedes empezar. Ya. No sé, averígualo, averígualo. Oye, esta es la tercera prueba, oye. Te vamos a dar par de horas para que hagas par de pesos con el carro. Tú puedes hacer tachita, lo que tú quieras. Búscatela, ponte creativo, oíste. Móntate, Julito. Está todo, está todo. Par de horas tienes, nada más. Está todo. Ay, Julito, este desgraciado no tiene de nada. Lo habíamos dejado botado mejor. Julito, otro es lo que yo te quería mostrar, mi carrito, en verdad. ¿Viste cómo lo puse? Uy, no, pero tú estás lindo, oíste. Sí, en verdad tiene un color a chocolate, pero el carro estaba de negro, oye. Está fortuna, está fortuna. Tú no, oye, cómo suena esta grasita. Sí, güey, no, hay un flow, hay un flow, oíste. Bálvaro, oye ese carro. Mierda, pero hay un flow. Que lo que es mi patrón. Mi patrón. Saludos. Ay, pero... Ay, un bobo. ¿Quién es que se encuentra en ese auto? Ay, el locutor. Bueno, yo soy el locutor. Es el diablo, güey. Yo quería hablar con usted, de negocio. ¿Usted cree que usted me permita eso, amigo? Yo lo he estado buscando hace muchos días, ¿verdad? Bien, 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 bien. Interesante. Interesante. ¿Nos podemos encontrar donde nos vimos la última vez? ¿Y cuál fue el...? Ah, en las casas. Sí, sí. Bien, 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 bien. Está bien. Me encontramos allá, señor. Vale. Gracias por dame la oportunidad. No, gracias a usted. Güey. Julito. ¿Y quién es? ¿Y quién es el diablo? Ese tipo es un magnate. ¿Es verdad? Ese tipo es un verdadero magnate. Mierda. ¿Qué hacemos entonces? ¿Lo miramos? Espérate, yo tengo dolor de cabeza. Dime tú qué hacemos. ¿Tú crees que no nos vamos a buscar? Yo creo que no podemos buscar un problema feo con él, en verdad. Si nosotros intentamos hacer algo, podemos conseguir mucho dinero, pero ya tú sabes que tenemos que andar en la calle. Bobo. Mocas. Mocaté. ¿Qué tú crees? O sea, yo te he decidido a lo que sea, que voy. Mira ese maldito carro, como corre. ¿Y qué es lo que tiene ese carro? Te estoy diciendo, ese es uno de los carros más veloces de la ciudad. ¿Mierda? No, no. No vamos a robarle, vamos a pedirle de trabajo a ver que él tiene. Y si no, no da nada, lo atracamos entonces. Si no, no da nada, lo atracamos. Ah, pero estamos en Bainer, estamos en Grove Street aquí. ¿Dónde es CJ? ¿Qué tal, amigo? Todo bien. Le quiero presentar a mi compañero, él es Julito. Julito. Tomo la orden. El que te rompió, ya tú sabes qué. Ajá, yo sé. Sí, maestro, como le seguía diciendo. Primero lo primero, mira, son dos cosas que yo quería comentar. Una de sus hijas me agrada, o sea, me cae bien en ella. Ok. Sí, entonces yo quería ver si usted me permite bregarla. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y bueno, es el novio de ella. Señor, primero, usted es el Joker. No, no, no. Lo que pasa es que... ¿Y por qué se ríe de esa manera? No, tengo un tic nervioso que cuando dice mi nombre tengo que reír obligado. Él es medio loco. Él es medio loco. Cuando dice mi nombre, yo automáticamente me río. Es un síndrome del nombre, se llama. Síndrome del nombre. ¡Wow! ¡Increíble! Y que trate, cuando usted hable conmigo, trate de no decir mucho mi nombre. ¿Y cuál es su nombre? Yo soy... Cuboy. Él es medio loco. Él es medio loco. Él es medio loco. Él es medio loco. A veces, tranquilo, que él es medio así. De fábrica. Este hombre me está dando miedo. Es verdad. Él nació así y fue tranquilo. No, no, ha sido normal. No, no, ha sido normal. Tranquilo. Sí, sí, eso es normal. No, perdóneme, yo soy normal. Lo que pasa es que es el síndrome del nombre. ¿Usted no ha escuchado ese síndrome del síndrome del nombre? Nunca, nunca, mi vida. He escuchado síndrome de todos tipos, pero de ese nunca. Bueno. Ya usted sabe ahí, ya lo... Usted le dice Cuboy. Y se ríe. Cuboy. Mere, mere. Ay, señor. ¿Qué está diciendo? No diga ese nombre, por favor. No lo diga. ¿Qué está diciendo? Tiene el síndrome del nombre. Cuboy, cuboy, cuboy. What? Pues, ya tranquilo, ya tranquilo, mijo, tranquilo. Tranquilo, 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 tranquilo. Por eso es... No lo diga ese nombre, por favor. No le menciono el nombre porque ya usted sabe que se emociona demasiado. Vale, otra cosa es que nosotros le queríamos comentar. Mire, nosotros somos nuevos en la ciudad y nosotros andamos en búsqueda de algún trabajo o lo que sea. ¿Qué tipo de trabajo usted anda buscando? Lo que usted quiera. Nosotros vendemos, nosotros hacemos lo que sea. Hacemos de todo. Bueno, entonces, en ese caso, yo voy a darnos un trabajo, pero no ahora. Dame tu número. Vale. Coño, cubo, yo me estoy cansando como de esperar. Julito, ¿cómo hace? No sé, como que estoy cansado de esperar ya porque estamos perdiendo el tiempo aquí. No, pero Julito, no. Él nos dice que no puede dar un trabajo más adelante. Sí, recuerda, la paciencia es lo más importante. La paciencia es algo sagrado. Y ese auto me gusta, mijo. Este vehículo es un vehículo muy peculiar. ¿Qué? Sí. ¿Se va a tomar una foto, señora? No, me quiero recortar aquí, en verdad. Bien, entonces, ya tengo su número, ¿verdad? Sí. No, no lo tengo. Ah, esperece, dame un segundito. Ay, coño, eso no era. Perdóname, estoy tratando de comer, pero discúlpame. Uy, uuuh, diga lo que está haciendo. Estoy bebiendo agua, bolita, ¿y qué? Oh, este hombre está raro, ¿eh? Este hombre está raro, bro. Cubo, yo en verdad, vámonos de aquí porque puedo hacer algo. Sí, 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 vamos. Puedo cometer un error. No, no, no te perdes más, bolita. Coñita, vaina que yo tengo arriba ahora. ¿Me paso el número? Dame a posártelo. Ahí tienes. Cuando tenga el trabajo para mí, me llamo. Yeah. Oh, señor. Pero yo te lo siento. Vámonos, vámonos. ¿Qué estás haciendo? Ese tipo está raro. No, falta de respeto. Ese tipo está raro, loco. Estaba a punto de atracar. Tenía que virarlo, tenía que virarlo. Vamos a virarlo, vamos a virarlo. Vamos a virarlo. Sí. No, pero es que yo no quiero. Es que él me va a llamar. Vamos a virarlo. Él no puede conseguir un auto, loco. Bueno, más adelante. ¿Qué me importa a mí? Vamos a virarlo. Ya yo lo que estoy esquillao, güey. Dile, dile. Ay, madre. Dile que. Chantajado. Güey. Pero ¿y cómo te salió de ahí así? Tienes que poner algo ahora para el carro. Tienes que pagarme algo para ese carro, ese choque. Tienes que poner algo para ese choque. 2-8-8. Dios. Gracias, patrón. Dios, Julito. Julito. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Somos ricos. ¿Pero cuánto te mandó? Me mandó 50 mil dólares, Julito. Ya, güey. Ponme 25, gracias, porque yo fui el que di la cotorra. Ay, Julito. Me mandó 25 mil dólares. Paro, paro, paro. ¡No! Diablo, qué soto me di loco. El diablo. Ay, mi costilla. Señor, ¿qué pasó? ¿Usted está bien, señor? ¿Dónde está, Julito? Ay. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, I don't know. Venlo allá, venlo allá. Me cago en la p***. Dale, dale, chérenlo. Venga, vamos a llevarlo. Venga conmigo. Ahora que yo le voy a quitar el guante a ese tipo. No, no. Julito, resiste. Resiste, Julito. No te mueras aún. Dios. Te puedes morir cuando quieras, pero no ahora. Dios, Julito. Ay, ¿por qué no me dices, paro? El diandre, loco. Salimos volando feo, loco. El diandre. ¿Y qué fue lo que pasó, maldito cara? Oh, my God. Murieron felices y contentos. Si quieres que le hagamos una mala jugada al locutor, no olvides que para este video tenemos la meta de 25,000 likes. Y si te está gustando la serie de GTA Roleplay, apóyala con tu buen like y con tu buen comentario. Sin más, suscríbete y activa todas las campanitas.